Porque el tema de Shakira y de Piqué va a seguir dando a todo lo que da, ¿eh? Eso se los digo de buena fuente. Y ahora, ¿se acuerdan que ayer yo les comentaba que Casio había sacado un comunicado? La marca de relojes casi un comunicado, en donde decía que no, que Piqué no tenía ninguna, que no habían tenido ningún arreglo, que eso es pura mentira de Piqué, que la verdad es que si Piqué seguía hablando y que una demanda. Y hubo gente aquí que muy linda que me puso. Y me dijo, Mitch, esa cuenta es falsa. Entonces me entró la duda y me puso a investigar. ¿Y qué creen? Si es falsa, si fue falso el comunicado. Entonces ya Casio sacó de su cuenta oficial un nuevo comunicado que dice así. A raíz de lo sucedido durante los últimos días en redes sociales, recordamos la importancia de verificar las fuentes de información. Hacemos este comunicado para anunciar que están apareciendo múltiples cuentas en Twitter, Instagram y TikTok, haciéndose pasar por un medio oficial de Casio. En las siguientes historias os compartimos algunas de las cuentas falsas que están publicando mensajes no oficiales. Ningún comunicado o mensaje publicado en estas cuentas es oficial. Os iremos informando de más, de más a medida que tengamos más información. Entonces, bueno, una de las cuentas que pusieron ahí como falsas fue la que lanzó este comunicado donde supuestamente habla desacreditando a Piqué. Entonces, bueno, pues de esa manera, pues sí, fueron comunicados falsos. Aguas con lo que leen de Casio porque no todas las cuentas son verdaderas. Es muy fácil hacer una cuenta falsa y pues obviamente subir información. Entonces, bueno, estamos viendo que Casio pone esta información y se mantiene neutral ante la situación de Piqué y Shakira. Entonces, bueno, pues ahí lo estamos viendo. Y en otros temas, siguiendo, bueno, siguiendo con esto, este tema, pues ya la que le dice, ¿te acuerdan que ayer pasamos el mensaje que le hizo Paquita, la del barrio, a Shakira, que le mandó el mensaje diciéndole que no, yo estoy contigo? Y hasta le cantó una canción a Piqué, a Paquita y todo y le dijo yo sé perfectamente lo que estás pasando y no, muy, muy, muy linda, Paquita, la del barrio. Bueno, pues ahora chequen cómo y de qué manera ya la gente le hizo un meme a Paquita, la del barrio, con el reloj Casio y la cara de Shakira a Paquita. Ahí lo estamos viendo. Este meme, bueno, pues se ha hecho viral, ha dado la vuelta en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales y nos ha encantado. ¿Por qué Shakira venía representando a Paquita? Porque Paquita siempre ha hablado del desamor y del engaño de los hombres. ¿Se acuerdan con Rata de dos patas y con todo lo que ella, pues muestran sus canciones? Bueno, es así como ahora el público asegura que Shakira es la nueva Paquita, la del barrio. Entonces, vean, oh, va. Ay, no, me encantó. Y el pelo de Joaquín Muñoz, vea, que se carga luego mi querida Paquita, la del barrio. En fin, ahí lo estamos viendo. Lo que sí es que ya nos encontramos a Paquita, querido público, ya no la encontramos en el aeropuerto y casi se nos va de boca con la silla, porque luego, ay, también hay que decirlo, los compañeros reporteros, pues ahí se ponían y no dejaban que pasara. Ahí sí lo tengo que decir, porque... Ay, ¿qué pasó, mi querido? Bueno, ya se los doy la imagen. Ok, vámonos porque le preguntaron a... Vean primero el zafarrancho que se armó para la llegada de... Ah, ok. Ah, ok. Ok, va, ahí estamos arreglando los problemitas técnicos. Estamos totalmente vivos, querido público. Así que denos like, compártanos, recomiéndenos y recuerden que la información se las damos con mucho cariño. Ah, bueno, les decía que primero vamos a ver la parte en donde a la llegada de Paquita, la del barrio, usamos un zafarrancho, en donde pues sí la gente de Paquita, sí les pide a los compañeros reporteros que por favor háganse para aquí, pues no hacen... ¡Papá! ¡C kuidado! ¡Vamá! Vamos a afuera y nos hacemos el pañal y me ventajando... ¡Papá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ahora vamos a confiar ahora vamos a confiar ahí vamos a confiar ahí vamos a confiar ahí vamos a confiar salgan mejor salgan y ahí lo hacemos salmo este zafarrancho y como no, Paquita la verdad aunque muchas personas se quisieron subir a la situación de lo de Shakira muchos famosos, yo creo que la que más a la que más importancia le dieron por su mensaje para señora Paquita, la del barrio, entonces ahora sí vean cómo llegando al aeropuerto Paquita recibió a la prensa y le preguntaron de todo, si Shakira ya ha tenido contacto con ella después del mensaje, si va a hacer alguna colaboración con la colombiana o no, y esto fue lo que contesta muy a su manera, ¿verdad? Ya saben que Paquita es de pocas palabras pero así es que contesta a toda la prensa mexicana por el mensaje que le mandó a Shakis a ver qué dice ¿Cómo estás de salud, Shakira? Oiga, ya vimos que le dedicó un mensaje a Shakira ¿Ya está? ¿Hay alguna colaboración con ella? No, no sé Oiga, ya lo dije, no sé Oiga, Paquita, ya vimos que la infidelidad le duele muchísimo ¿A ti te dolió de la misma manera, Paquita? ¿Como a todas? Sí ¿Como a todas las que queremos? Nos duele ¿Cómo te sobrepusiste a toda esa infidelidad? Trabajando y queriéndome a mí misma Oye, Paquita ¿Mucha gente te da una colaboración entre Shakira y tú? ¿También te da una colaboración con ella? No sé Ahorita vengo llegando y no sé nada Leti Calderón comentaba que ya sea Shakira está también en el Club de las Mujeres engañadas Pues todas estamos engañadas ¿Cuál? Me presenta que no sea engañada Oiga, Paquita ¿Qué me presenta para usted que se volvió una tendencia por apoyar a Shakira? Pues no, no siento nada Pero este Yo lo que digo ya saben cómo estoy ¿Recibió alguna llamada? ¿Algún mensaje de Shakira? ¿De respuesta? No No, no he visto mi teléfono Bueno, pues ya saben Muy de pocas palabras siempre ha sido la señora Paquita la del barrio Pero es un agasajo tenerla Es una mujer Al menos a mí me gusta mucho Y sobre todo su historia de vida Es una mujer que se ha sabido levantar Es una mujer que ha vivido pues muchas traiciones, ¿no? Ahorita también, por ejemplo, no se vea muy bien con su hermana Este Con su hermana Ay, ¿cómo se llama la hermana? De Paquita Y está Ay, ¿cómo se llama la hermana? Ese me fue el nombre Bueno, ahorita si alguien me puede decir De cómo se llama la hermana de Paquita Que nos da mucha Mucha risa cuando están juntas Porque son menes madrosillas Pero luego se pelean Y, ay, no, ¿no? Paquita Y, ay, ¿cómo se llama la hermana? Viola, gracias A Viola Exactamente Viola y Paca Como le dicen por allá Entonces, oiga Y si efectivamente Ahorita un reportero preguntaba Por Yadira Carrillo Una reportera preguntaba Y efectivamente yo estaba pensando Y dije, mira Esta canción yo creo que Se hubiera salido Cuando Leti Calderón vivió Aquel Este Pues aquel momento Con Juan Collado Donde ella dice Que Yadira Carrillo Se metió ahí en su matrimonio Este Pues lo hubiera quedado Como anillo al dedo Pero bueno Eso ya pasó hace muchos años Miren la vida A cada quien puso en su lugar Leti sigue muy contenta Trabajando Muy bien como mamá Lo ha hecho muy bien Juan Collado desgraciadamente Pues está en prisión Yadira está sufriendo Porque su marido Está en prisión Y bueno Si es la manera en que Este Leti puede ver Que la vida hizo Pues ahora sí que Justicia para ella Pues así es como lo puede Dejar Leti Calderón Pero bueno Ojalá Yo creo que colaboración como tal No hay Pero si estará bien Que Paquita la del barrio Volteara a ver un poquito El tema O el El género del bici rap Si lo quieren decir así Que cantar a canciones Tipo bici rap Si le pegarían O hacer el tema De pata De rata de dos patas En bici rap Créanme Que seguramente Jalaría bastantes reproducciones Y muchas descargas digitales Dice por acá Mitch ¿Qué pasó en tu cabello? ¿Por qué tienes esa Malla negra? Ay que gachos Es una Sí pareció una malla No hombre Es una gorra Es una gorra Porque me voy a hacer ejercicio Para que no se me vean Los pelos de escobeta Entonces No Pero sí pareció Una malla Marfe Ay no Dice por acá Lupita Contra Yo tengo una duda Existencial ¿Quién es de reportero En cada nota Que sale con una voz Más quebrada Que la guichilla Que mendiga Es mi querido Es un reportero Que yo quiero mucho Es un gran reportero Y él fue de los pocos reporteros Que me trataron bien Cuando yo andaba ahí Cuando reporteaba Para Imagen Televisión Él fue de los pocos reporteros Que se portó bien conmigo Porque hubo unos bien De él Digo uy Si yo les contara Poquitos son los que me trataron bien Pero bueno Yo a hoy por hoy Les agradezco Con mucho cariño Y como la vida Te devuelve Porque cada vez que A mí me preguntan Mitch Recomiendanos un reportero Pues mira Uno recomienda Con quien fue bueno Con uno Entonces A mí me da gusto saber Que gracias a eso Pues a lo mejor Han solicitado El servicio de reporteros De compañeros Que a uno ha recomendado Y eso se da Cuando se portan bien contigo Porque pues No vas a recomendarle Que se porta mal Que de repente Te hizo canije Canijadas O sea Pues no Entonces bueno Él mató Que es un gran reportero Y que lo quiero La más fea Dice Ahí es una gorra Marce no me había dado cuenta Del cabello de Mitch Dice por acá Carla María González Una vez le pedí A Paca Un autógrafo Y me dijo Es para ti Es para ti O para el inútil De tu marido Ja 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 Es lo máximo Es que es lo máximo De esta señora La verdad Y bien sencilla Paquita La del barrio Bueno Pues no se acuerdan Que también andaba Incursionando En el mundo de la política Que ahí la andaban Metiendo en el mundo De la política Y pues no quedó Ahí nos pudimos dar cuenta Que ahí el Pues el pueblo No está tonto O sea El pueblo La verdad Dice Oye Una cosa Es que me seas Una gran figura Del mundo artístico Pero no te quiero Para que estés dirigiendo Pues mi Mi municipio O mi país O mi ciudad O mi alcaldía O sea La verdad Es que la gente También ha despertado Mucho con eso La verdad Es que la gente 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 Es que la gente